Te he sentido para tu vida una mirada, llena de ilusiones nuevas para el mañana Te he sentido para tu pelo lo curado y lo verdadero sueño que no acaban Traigo conmigo la buena sombra, este ritmo que me salva me odierá Para que tú la bailes, bailes Lo que tú me pidas es un babulería y tanto que dirás Lo que tú me pidas es un babulería y tanto Desde Valencia vengo marcando la disidencia Yo te digo son dejes de mi tierra, Manuel y Diego, los medisuelas Vienen revolucionando la fiesta desde Valencia Si me llamo con la fiesta, ya aquí voy Ya aquí voy, ya aquí voy Te canto, me bailo contigo, yo te voy Lo que soy, lo que soy, lo que soy Ya me lo desea mi madre De chiquetito se veía De chiquetito se veía De chiquetito se veía Que nos tiraba el cantón Dice mi Diego, mi mano, mi mano, mi mano, mi Diego Demande el aire del canate Mi Diego, mi mano, mi mano, mi mano, mi Diego Demande el aire de los canados De chiquetito se veía La tristeza se ha hecho volar Por enredia a tu problema Hoy te queremos cantar Para alegrar que la pena La niña la que a Dios mira Ay, que tu bella no lavo a la pieza Y por eso ser libre Como el aire bonito No puede ser que mañana no lo contemos La vida hace cuatro días Este es el brujadero nuestro Cantando y dando Hay que darle rumbo al cuerpo Que si que si no quieres divertirte Coge A tu presita y le escribo Todos me veniste Este es mi compadre y mi hermano Este es mi compadre y mi hermano ¿Vale? Este es mi compadre verdadero Aquí está el poquito ¡Ole, ole!